Aún cuando la situación pandémica afecta de manera severa, los comités de defensa de la revolución no pasan por alto la jornada por el aniversario 61 de la mayor organización de masas del país. Hasta barrios y comunidades de Santispíritus llegaron directivos nacionales y provinciales para reconocer la labor de vecinos destacados en varios frentes. En el Consejo Popular Parque se realizó la entrega de la distinción 28 de septiembre y fueron estimulados trabajadores pertenecientes al sector de la salud, a quienes los mueve una sola razón, la de salvar vidas. Estamos presenciando en todos los vacunatorios como esos niños de más de dos años están saliendo con sus padres, que alegría, algo que solo ha logrado Cuba, no lo ha hecho nadie, ningún otro país en el mundo. Y todo eso tiene por delante esa frase de la canción de Buena Fe, ese gigante de luz larga que nos permitió que hoy podamos estar percibiendo ese reconocimiento ya desde los niños en defensa de la vida del ser humano. En el Consejo Popular Jesús María también tuvieron lugar los reconocimientos allí, ya que Limbo Roto Ortiz mereció la condición de vanguardia nacional y Esperanza Díez Compañón y la medalla por la defensa de la patria y la unidad del barrio, estímulo que solo obtienen 136 cederistas destacados en todo el país. Hemos planteado que cada casa sea un comité, el día 27 esperando el 28, que saquen las banderas cubanas, las banderas de los CDR, las banderas del 26 de julio, que se demuestre la cubanía y el amor por la organización. Y no solo llegar al 27, sino previo a ese día, estamos desarrollando la jornada por el aniversario que ha incluido, como se ha visto en este recorrido, el reconocimiento al personal de la salud y no de la salud, pero que ha estado vinculado a esa batalla constante que ya llevamos más de un año y medio, enfrentamiento a la COVID. De igual forma a los policías, a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que en esta semana, en estos meses, han hecho heroicidad. Creados para salvaguardar las conquistas de la revolución, los cederistas espirituanos mantienen la guardia en alto. Por ello, en la zona 129 del Consejo Popular de Colón, fue abanderado el destacamento de Vigilancia Revolucionaria Antonio Maceo, agrupación integrada por vecinos de la barriada. Fue un reporte de Norma Concepción para el noticiario En Marcha.